Ya no vive nadie en el mar A la orilla del camino sin preciosas darle a casa Se diría que sus puertas se cerraron para siempre Se cerraron para siempre en un petal A la orilla del camino sin preciosas darle a casa Se cerraron para siempre en un petal A la orilla del camino sin preciosas darle a casa Se cerraron para siempre en un petal A la orilla del camino sin preciosas darle a casa A la orilla del camino sin preciosas darle a casa A la orilla del camino sin preciosas darle a casa A la orilla del camino sin preciosas darle a casa A la orilla del camino sin preciosas darle a casa